Música Nos encontramos en el departamento central donde se realiza una muestra de uniformes de época y vehículos históricos de la institución en honor a los 200 años que se conmemoran durante todo el año Actualmente en el día de la fecha disponemos de distintos móviles también tenemos los vehículos disponibles que se ven a mi izquierda que son las fuerzas especiales G1 y G0 y bueno, son de diferentes épocas de 1800 en adelante Tenemos varios aspirantes que poseen distintos uniformes este en particular data del año 1845 y pertenece al soldado del escuadrón de policía de caballo de ese año La guardia de policía de caballo se inventó, se creó en el año 1834 pero el uniforme data del año 1845 este uniforme fue usado por estos policías en la batalla de Caseros Música y bueno, era para conocer un poco la historia porque esto de que están hace 200 años nos resultó llamativo y la verdad nos encontramos con que había más que policía en esa época me sorprendieron los bomberos los uniformes gauchescos y bueno, la verdad que disfrutando un domingo diferente Hacía mucho tiempo que no mirábamos la brigada blanca bueno, por todo esto que está pasando pero es toda una destreza entrenamiento y... pero bueno, siempre que la se le sale bien es hermoso Música Después de este largo año para todos para mí aparte, poder estar con ellos a pesar del problema que pasó es lindo es lindo Sí, mira, la primera salida que hacemos después de todo este tiempo de un año y medio es la primera salida que hacemos venimos de Quilmes así que vemos encontramos todo muy cuidado muy seguro la gente viene con la distancia correspondiente así que para nosotros hacer la primera salida y venir hoy acá es muy hermoso Música Y yo te digo que vengas porque ahí están los autos antiguos y esto es como poder ver los autos de antes ¡Feliz cumple! ¡Felicidad Feledad! Música 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 Desde ya invitamos a toda la gente que se quiera acercar acá van a poder tener información de los que nosotros podamos hablar de cada uniforme y visitar los distintos momentos que hemos traspasado como institución y visitar también los distintos vehículos que se pueden ver en la calle Pueden venir el próximo domingo la muestra es de 11 a 16 horas estamos aquí desde las 11 a las 16 pueden venir con su familia con quien deseen pasar un momento lindo conocer preguntar hay gente que les va a guiar les va a orientar de preguntar en qué vehículo para qué se usaba esto para qué se usaba esto otro van a estar todos preparados se van a llevar un folleto y pasar un momento agradable Chau. Gracias por ver el video.